Un grupo de pescadores están siendo buscados en el río Paraná, en la zona de Bajada Grande. Ocurrió hace minutos nada más y vamos a volver a tomar contacto con el móvil. Allí se encuentra Estela Díaz de Vivar. Estela, crece la preocupación, la angustia. ¿Se puede percibir en la cara de la gente que se encuentra ahí en Bajada? Exactamente. Exactamente, Sebastián, tal cual. Ya han subido de la orilla como para poder entonces anunciar qué cosa, señora. ¿Cómo le va? Que se perdieron tres chicos en el río. Llamamos a prefectura todo y lo único que hay buscándolo hace unos minutos, una sola lancha. ¿Cuántas lanchas tiene prefectura? Me van a decir que van a mandar una sola al río. ¿No son pescadores profesionales los embarcados? No, no, no. Mi hijo no. El otro muchacho no sé. ¿Cómo decidieron? ¿Ir a recorrer el Espinel, se decía? No tengo ni idea. ¿Vos sos la esposa de uno de los chicos? Sí, soy la esposa. Fueron a recorrer el Espinel y estaba picado el río. Le dijimos que no vayan y ellos fueron igual. En un momento lo perdimos de vista. Y se sentían los gritos de un nene, gritaba auxilio. Pero nosotros pensábamos, está jodiendo el nene porque así jodón. Y empezamos ahorita desesperados a llamarlo y no contestaban. Un pescador de por acá de la zona nos dijo que él iba a salir a buscarlo. Y salió a buscarlo, pero no los encontró. Se trata de un joven de 25 años, vos sos la esposa, otro joven de 27 y un niño de 13 años. Sí, sí. Se dice que la embarcación era precaria, que no estaban las mejores condiciones. ¿Qué saben ustedes? No, la verdad que ni idea. Yo no sé nada de pesca. Yo lo único que quiero es que aparezcan. ¿A qué hora fue la terminación? Está bajando el sol. Señor, ¿usted qué parentesco tiene con estos chicos? Mi papá, el esposo de ella. Bueno, ¿cómo emprendió la idea, digamos, de esta tarde salir a pescar? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió la idea? No tiene ni idea usted. Sé que ellos tiraban los espineles y después iban a recorrerlo nada más, pero... ¿Todos los días hacían esta tarea? Y ha sido unos días atrás que él me dijo que venían haciéndolo. ¿Quieren dar las identidades, señora? ¿Cómo se llama Nicolás? Nicolás Alejandro Morillo se llama. ¿Tu marido? Sí, mi marido. ¿Y las otras personas? El otro se llama José Bello, que es el de 27. ¿Y Amilcar Klocker? Amilcar Klocker sería el niño de 13 años de edad. ¿La mamá del niño de 13? Ella no puede hablar, está destrozada. Está abajo. Está abajo en la orilla. No tiene ánimo para subir. Nosotros lo que pedimos es que la prefectura ponga más lanchas a buscarlo, porque hay más. Hay más. No puede ser que haya una sola lancha. ¿Qué es lo que necesitan para poner más lancha en el río a que busquen a nuestro hijo? ¿Quién escuchaba los alaridos? Porque se decía que había muchos vecinos aquí. No, no tengo ni idea. Yo no estaba. Ella me avisó. Nosotros sentimos a Nene gritar y nos desesperamos. Estábamos tomando mate y bajamos a empezar a gritarlas a ellos y no contestaban. ¿Estaban en esta oscuridad, en este estado de oscuridad? Claro, no se veía la... ¿Para dónde tomaron? Para la mitad del río, no sé qué parte. ¿Río abajo? Sí, no conozco yo. No conozco, pero sí, a la mitad del río fueron a recorrer el espinel y no volvieron. ¿Vos te comunicaste con la comisaría? No, yo... Sí, creería que sí. O los vecinos. ¿Fue la que llamó a la comisaría? ¿Quién llamó a la comisaría? Una chica que estaba acá arriba fue la que llamó a la policía porque ella bajó y me dijo que ella había sido la que había llamado y que la guardia costera, no sé cómo se llama, prefectura, llamó preguntándole si era verdad que se habían ahogado tres chicos. Ella llamó y le dijeron si era verdad que se habían ahogado o no. Que estaban en el río tres chicos y ella le dijo que sí, porque nadie había llamado. Fue llamarla a la mamá, fui a buscar el teléfono para llamarla a la mamá. Cuando volví ya estaba la policía acá, pero prefectura no estaba en el río todavía. ¿De quién era la embarcación? Del tío, de la mujer, del muchacho. ¿De cuál muchacho? Del que está perdido también. ¿De 27 años? Ajá. Consiguió la embarcación y surgió la idea de salir a pescar. Exacto. Sebastián, sí, te escuchamos. ¿Es una canoa, es una canoa con motor fuera de borda, remo, una lancha? ¿Qué embarcación? Características. Se decía que era una canoa, se decía que era una canoa, ¿no? Sí, una canoa, sí. ¿Con remos? Sí, fueron con remos. Con remos. Una tradicional canoa que nos había dicho adelantado personal de prefectura que era una canoa un poco precaria, digamos, ¿no? De último modelo, digámoslo. Sí, está bien. Eso era el detalle que decía. Yo pensé que lo habían visto ellos por eso. Y en estos momentos esta prefectura... Que pongan más embarcaciones a buscarlo a los chicos, porque no puede ser. Si fueran los hijos de ellos, seguramente ellas tenían el río, algún hijo de un político, alguna persona de mucha plata, estaría rodeado el río. Pero como un hijo humilde, qué mierda va a estar rodeado el río. Pero con una sola canoa basta, claro, porque somos pobres. Quiero que pongan toda prefectura a buscar a los chicos. Toda, porque yo sé muy bien que no hay una sola embarcación, hay varias. Y a mí me dijo el muchacho que había una sola embarcación y que ellos nomás estaban de guardia. No puede ser eso. Pueden llamar a la gente. Pueden llamar a la gente y ponerlo a trabajar el río, que busquen a nuestros hijos. ¿A qué hora los vieron ustedes por última vez? No, no lo vi ellas. ¿A qué hora más o menos? Se decía que hacía una hora ya. Sí, cuando estaba bajando el sol, más de una hora. Estaba bajando el sol y de un momento para el otro no lo vimos más. Y ahí empezamos a desesperar, a gritarles, pero ellos no contestaban. ¿Su nombre, señora? Claribel. El periodo desesperante de todos estos familiares, de las tres personas, los tres masculinos embarcados aquí en esta zona del Mirador de Bajada Grande. Terrible, tremenda noticia. Entendemos realmente el estado de shock en el que están estas personas, el estado de nerviosismo, porque lógicamente que quieren recuperar a sus familiares. Por supuesto, estamos hablando de dos jóvenes, 27, 26 años y un chico de 13. Ajá, 27, 25 y 13. Así sería, sí, sí. Bien, tres muchachos entonces que estaban en la zona de Bajada Grande, sobre el atardecer. ¿De barrios? ¿Y son de ahí, de la zona? ¿Son de la zona ustedes, señora? No, yo soy allá de barrio Moscón y ellos, sí. ¿Ustedes son de la zona? ¿Los chicos embarcados son de la zona? ¿Dónde viven? Acá en Camino Costero vivimos. En la calle del Camino Costero. Somos vecinos. ¿Entre sí son vecinos? Sí, somos vecinos. Estela, ¿hay alguna posibilidad? ¿Se dedican? ¿Qué tareas hacen habitualmente? Mi marido es albañil y el muchacho no sé. Marido de 25 años, reiteramos la identidad. Morillo Nicolás Alejandro. Se desempeña como albañil. Sí. En tanto, la otra persona, el otro joven de 27, ¿no sabés a qué se dedica? No. ¿Sabían nadar? ¿Salieron con salvavidas? ¿Cómo salieron? ¿No se sabe? ¿No los viste? No, salieron sin salvavidas. ¿Sabés si saben nadar o flotar? Mi marido sí. Y las otras personas no sé. Muy bien. Bueno, estos son los lamentables datos que tenemos para brindar a la audiencia del 11 TV, chicos. Tres personas embarcadas sin saber nadar. Y bueno, se vino la noche con esta sudestada. Trágica noticia hasta el momento, pero tengamos esperanza. Adelanto ustedes. Y bueno, esperar a la buena predisposición de la gente de la costa. Si bien no están dadas las condiciones para salir a buscarlos, prefectura seguramente lo va a hacer y lo va a seguir haciendo en las próximas horas. Y por supuesto, estaremos en contacto permanente. Estela, esto ocurrió ya sobre el final del atardecer, cuando este grupo de personas realizó con su embarcación una recorrida por el río. Fueron a recoger el espinel, que ya lo habían lanzado por supuesto, allí en el río Paraná. Y hace ya más de una hora que no han aparecido y eso por supuesto ha generado la preocupación de sus familiares. Además, escucharon algunos gritos desde el río como que tuvieron un accidente. Esperemos que las noticias sean buenas en las próximas horas. Estela, te escuchamos, ¿sí? ¿Hay alguna novedad? Sí, aquí teníamos la reflexión, escuchábamos recién, señor, ¿cómo le va su nombre? Morillo, Oscar. ¿Qué le dijo la prefectura, decía usted? Lo primero que me dijeron es que cómo se le ocurría a los chicos, a mi hijo y a los otros dos muchachos, que cómo se le había ocurrido salir con este día, pero bueno, todos hacemos cosas por ahí sin pensar. Y yo creo que ellos no tienen que dar solución a nosotros. Y con una sola lancha no nos van a dar la solución de encontrar a mi hijo y a la otra persona. Yo quiero que pongan cosas, como la madre de mi hijo también lo quiere. Quiero que ellos pongan empeño, porque la verdad, si fuera alguien con dinero, yo creo que habría mucho más lancha, estaría todo iluminado. Y acá ves que ni siquiera la lancha de ellos se ve, no se ve nada. Recién salió una piragua, señor. ¿Quiénes eran? No, lo que salieron recién son... ¿Barcadores? Barcadores de acá de la zona, que yo creo que van a poner más empeño que ellos, porque por lo que veo no... Hay cinco camionetas, me parece, o con los recién, ahora quedó una. Pero recién eran como tres, cuatro camionetas y una sola lancha. Y yo creo que la búsqueda está allá abajo, no acá arriba. Muchas gracias. Adelante, chicos. Muchas gracias. Gracias, Estela. Hasta luego.